Nariño y la Fuente Fluida con aroma de mujer Es tierra llena de vida Mi tangua y ya cuanquer Tumaco y barbacoas Pacífico de alegrías Por el charco y canoas La tola del señor Díaz Tierra de grandes llanuras Vázquez, valles y volcanes Nariño tiene lagunas Ríos, costas y ciudades Magui Roberto Payán Santa Vara para Mosquera Francisco Pizarro va Igual que Lola y Herrera Aldana está por Obando Con Odoba y Lescumbal Y Funes está esperando Por Cuasput y Huachucal La frontera es hipiales Gualmatán y Contadero Fotos y Puerras Pupiales Del Nariño que yo quiero Música Tierra de grandes llanuras Bosques, valles y volcanes Mariño tiene lagunas Ríos, costas y ciudades Albán, Belén, Arboleda El Rosario y Colón La Cruz y la Iba que queda Por San Pablo y la Unión Llegas a Tablón de Gómez Policarpa y San Bernardo En San Lórez o Cuíco Mezú, en Cartago y Taminango Portuque, Reza, Maniego Y Muesa, Puyeses, Luz Providencia con Apego Rica, Urte y Santa Cruz Guaitarillo, Pinancuya Cumbitara y la Allanada Los Andes Linares van Y Mayama pavimentada Aro Mosquera Tomenaje a Nariño Como Santiago Tierra de grandes llanuras Bosques, valles y volcanes Agualongo hace historia Con sus guerreros guardianes Mariño tiene lagunas Ríos, costas y ciudades Gallo sucre por ver ruecos Por defender sus verdades Tierra de grandes llanuras Bosques, valles y volcanes Aquí comes la cazuela O un hornado sin afanes Mariño tiene lagunas Ríos, costas y ciudades De Algalera es majestuoso Y a las lajas por bondades Y en enero Esperamos en los carnavales De negros y blancos en Nariño Tierra de grandes llanuras Bosques, valles y volcanes Temes incluir la concha Cuando organizes tus planes Mariño tiene lagunas Ríos, costas y ciudades La familia castañera Ha llegado a nuestras fiestas Tierra de grandes llanuras Bosques, valles y volcanes Con negros y blancos Espera mi carnaval Con Cuy, con Cuy Vamos a celebrar Con Cuy, con Cuy Vamos a celebrar Con Cui, con Cui, vamos a celebrar Con Cui, con Cui, vamos a celebrar San Juan de Pasto, carajo